Ah, ah, que viene el DJ, ¿viste como entró? Los activó enseguida, ya están en trance Sí, hermano, vamos, mirá, los soltó Ah, actitud salvaje on the floor Gracias, maestro Sí, sí, ah, actitud salvaje on the floor 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 Ah, ah, yeah, hermano Ya ves Qué estilazo, hermano, eh, qué estilazo Ah, aher, ah, ah, ah ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso, báilalo! Tiene queên los platos Tiene queą mã ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!